Ahora me voy con otro tema de la ley 3 de 3 que se aprobó, no se aprobó, a ver cómo quedó en el Congreso, Lisette, te saludo con mucho gusto, bienvenida Lisette Sandoval, por acá, buenos días, y está por allá Lisbeth Gutiérrez, está Lisbeth Gutiérrez ya por acá, bienvenida Lisbeth. Hola, un saludo. Cada jueves hacemos una mesa de análisis con Lisette y Lisbeth sobre los diferentes temas y ahora ley 3 de 3, ¿cómo quedó por fin? Pues mira, nos tienen en vilo, todavía estamos casi casi en la lucha con el Congreso, hay primero que aclarar para que también la audiencia sepa cuáles son los pasos para la aprobación de una ley, uno creería que cuando se aprueba en el Pleno, pues ya es una ley que pudiera aplicarse. Una vez que una ley se aprueba en Pleno, pasa a una etapa donde 50 más 1 municipios tienen que ratificar, aprobar esa ley. Una vez que el Congreso ratifica la aprobación de los 50 más 1, el gobernador debe publicar la ley en el boletín y entonces esa ley puede tener, digamos, pues el efecto legal que es lo que busca. Desafortunadamente, lamentablemente, hemos visto las acciones del Congreso tratando de, y lo digo de una manera muy objetiva, porque cuando juntas todas las acciones, pues es lo que se saca a relucir. Tratando de alentar, dilatar el proceso de la aprobación, la notificación a los municipios, la notificación se firmó el 27 de abril, que fue el día que se aprobó la ley. Nosotros empezamos a recibir noticias de que los municipios, pues estaban haciendo sesiones para aprobar hasta el día 18 de mayo, que fue cuando el jurídico nos notifica, nos manda, digamos, una relación. Y, bueno, todos estos días han sido de hacerlo humanamente posible para trabajar con los municipios, apurarnos a que entren las actas. Nos están diciendo los municipios también que están siendo sumamente rigurosos al recibir las actas, es decir, por una firma, por un sello, que, bueno, se entiende la formalidad del proceso, pero algunos municipios nos han dicho que jamás habían sido tan rigurosos. Hay unos municipios que incluso les están pidiendo los videos de las sesiones. Entonces, pues la verdad, estamos en vilo de si se va a poder aplicar la ley 3 de 3 en estas próximas elecciones, que realmente, pues, era el objetivo. Y, desafortunadamente, por procesos que, pues, han parecido casuales desde el Congreso, han sido ya muchos detalles que han dilatado todo el proceso de aprobación de esta ley. Lisbeth, entonces, ¿estamos atorados o estamos en vilo? ¿No sabemos qué? Hasta el momento la respuesta es que no va a aplicar para el siguiente proceso electoral debido a los tiempos. Es un tema de procedimiento, como bien lo ha señalado Lisbeth, hace unos momentos. La fecha límite para que los ayuntamientos reportaran estas actas, pues, se venció, pues, anoche, en realidad. Lo que implicaría que la 3 de 3 no sería efectiva para el proceso electoral 2023-2024. Claramente, asumimos que el esfuerzo no va a quedar aquí, sino que para el siguiente periodo, pues, electoral, sí pudiera ser efectiva. Pero, ya para 24 es altamente improbable. ¿Y de quién fue la responsabilidad? Pues, todo cae en el Congreso, Luis. Todo cae en el Congreso. ¿Pero la Nacional sí va a poder aplicar? Sí, la Nacional sí. Apenas la aprobó ayer. Pero, qué contradictorio. La Nacional que hay aquí, los diputados locales. Claro, y bueno, yo creo que se olvidan los diputados que es una iniciativa nacional donde ya se ha legislado en 20 estados, que es la primera iniciativa ciudadana. Se les olvida todo eso. Yo, la verdad, quiero... Estamos también como activistas, y si hay algún activista o ciudadano que quiera apoyar en tu audiencia, estamos sumamente agotadas, Luis. Físicamente, emocionalmente, porque parece que han hecho todo, todo lo que ha estado a su alcance y a su esfuerzo. Para llegar a este punto. Para llegar a este punto y reventar el proceso. Yo quiero pedirle disculpas a los diputados y diputadas por creer que iban a sacar adelante esta iniciativa. Perdónenos por creer en ustedes, de verdad. Perdónenos por creer que les interesa promover la participación ciudadana. No les interesa. Diputada, diputada, ninguno. Bueno, salvo en rosas excepciones, la bancada de MC, la diputada Sagrario, que también nos ha apoyado bastante. Pero el resto no les interesa. No les interesa, de verdad. Discúlpenos por llegar a creer que en un congreso con mayoría de mujeres se iba a... A pasar esto. A pasar y se iba a priorizar la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres y los niños. Sobre sus agendas que no sé en qué descansan o qué es lo que buscan. Pero de verdad, como ciudadana y en nombre de todos mis... En todos los grupos que participamos son más de 40 asociaciones civiles detrás. Son 21, más de 21 mil firmas detrás de esta asociación. Discúlpenos por creer que... Pues que iban a hacer su trabajo. ¿Compartes este sentimiento, Lisbeth? No del todo, porque si bien de cara a la antesala del próximo proceso electoral al parecer no va a ser efectiva este esfuerzo de la 3 de 3, hay que recordar que la parte que le tocaba o que le correspondía al congreso hasta cierto punto sí fue cubierta, puesto que se aprobó. Recordamos que cuando analizamos este tema la primera vez sí señalamos algunos comportamientos durante la sesión que no fueron adecuados y que ya dejaban ver que una de las funciones de la Cámara de Diputados Local, que es la de representación, pues estaba un poco comprometida, puesto que a pesar del apoyo a la iniciativa se habían manifestado, pues, bastantes ideas muy negativas en lo particular contra algunas de las integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Cabe destacar que tanto Lisbeth como yo en algunos momentos, de una manera más homogénea que otra, hemos participado a través de la Observatoria impulsando esta iniciativa a través de la Agenda de Derechos de Niñas y de Mujeres, lo que pues la verdad no se hermana a través de esta lucha. Posteriormente, cada quien ha hecho lo propio desde la nueva esfera de participación que nos ha tocado compartir. Es decir, retomando el tema de la parte de la ciudadanía y trayendo también a colación nuestro primer análisis, hay que subrayar que la 3 de 3 logró darle vida a la letra que tiene que ver con la ley de participación ciudadana y que todos los vicios que se encontraron o que se pudieron identificar en el camino como temas de procedimiento cuando una iniciativa de esta naturaleza pretende ser votada en pleno, por ejemplo, ¿no?, básicamente eso, pues se convierte en un reto replicable para cualquier otra materia de alguna iniciativa de ley o de reforma que puede emanar de la ciudadanía en general. Y yo creo que eso es como lo más resaltable. Lisette. Pues mira, quiero decir que todavía nosotros estamos en constante contacto y lucha con el Congreso. Todavía nosotros, aunque no sé si ya lo anunciaron, pero nosotros no nos han dicho que no. Entonces, pues bueno, esperemos que algún diputado, diputada o jurídico del Congreso pueda hablar contigo o con algún noticiero para explicar por qué ya están diciendo que no va a aplicar, si todavía están... Si bien la diputada Alejandra López aclaró que ayer hasta las 12... ¿Por qué no está protegiendo, exacto? ¿Por qué este burocratismo en el que se cayó alguien le dijo, o algún aspirante de algún partido tiene procesos pendientes y se lo van a bajar? Digo, sí, ¿tendrá dedicatoria esta dilatación, este estancamiento en el que nos encontramos? Vamos, voy a hacer un corto y vuelvo para cerrar ya la conclusión, porque si es algo, es una mesa sustanciosa. De acuerdo al tema nos vamos. Ahorita había, lo de listar era importante, pero sí, para creer ustedes, mucha gente por eso tira la toalla. Porque en este país esas tragedias persistentes es lo que hacen para minar el activismo o las ganas de que las cosas cambien. Volvemos. Volvemos con la conclusión, entonces, entre Lisette Sandoval y Lisbeth Gutiérrez, como cada jueves. El Congreso está en vilo. No sabemos si va o no a aprobarse esta reforma que permite a los agresores, bueno, o que impide a los agresores sexuales postularse, ¿verdad?, a los puestos de elección popular. Ese es el fondo. Postularse y también aplica para organismos descentralizados, ¿no? En este caso que estamos hablando de lista, pues también aplicaría para ellos. Pues por eso, a lo mejor, ¿a quién estarán protegiendo? Estoy haciendo una pregunta al aire, ¿no? No tengo los elementos, pero... Yo creo que ya lo sabremos, ¿no? Pero conclusión, Lisette. Pues mira, conclusión, la verdad es que, pues bueno, esperamos que, por favor, apelamos a la buena voluntad, que no sé dónde ha quedado del Congreso, para que pueda hacer una... algún tipo de acción afirmativa para que pueda aplicarse en las elecciones. A nosotros todavía no nos han dicho que no. Me sorprende que ya en los medios se esté manejando, o no sé si solamente nos están diciendo eso, pues para... Pero bueno, la realidad es que el Congreso del Estado de Sonora, y lo digo con todas las letras, no ha estado a la altura de un ejercicio ciudadano, no ha estado a la altura de ejercer procesos de gobernanza, de coparticipación, no ha estado a la altura, ha quedado mucho de ver y le ha quedado muy grande el tratar con la primera iniciativa ciudadana. El Estado de Sonora es una oportunidad grandísima, histórica, que están perdiendo, y pues eso les tendrá... le dará también algún gusto político. Me imagino que en elecciones, cuando alguno de ellos se quede reelegir y hable de participación ciudadana o de defender derechos de las mujeres, pues será puro discurso, nada más. Gracias, Lisette. Lisbeth. A concluir, a mí me gustaría ampliar ese espectro, no fue solamente el poder legislativo, también los organismos electorales para poder hacer más eficiente y eficaz este proceso de una iniciativa ciudadana promoviendo una causa, como tiene que ver la justicia para las mujeres y una vida de paz, no fue solamente un tema de un actor institucional. Fueron y están siendo varias las instituciones involucradas antes, durante y ahorita casi en el después de que se votó ya en pleno y que sí pasara. Ahorita, ¿en qué etapa estaríamos? En la etapa que los ayuntamientos entregaran sus documentos o sus expedientes correctamente. Ahorita el dilema sería cumplir o no los procedimientos en aras de un bien mayor. Si ese fuera el dilema, hay un principio constitucional llamado principio pro persona al que se podría apelar. Pero para no llegar a este tipo de dilemas, pues claramente desde un principio se hubiera trazado la estrategia en conjunto con la Observatoria Ciudadana Todas MX, los organismos electorales y el Congreso para haber identificado cuáles serán los elementos necesarios para llevar a buen puerto este esfuerzo de la ciudadanía. Recordemos que reivindica 21.154 firmas de personas que están a favor de prevenir la violencia institucional, de elevar el nivel de ética pública, de garantizar los derechos de las mujeres y de ofrecer certeza a víctimas de que no se elegiría a sus agresores o agresoras por causas de delitos de violencia familiar, de pareja, de género, ya sea en lo público o lo privado, de delitos sexuales, de libertad sexual, de intimidad corporal, así como no tener deudas alimentarias o incurrir en demoras de esta naturaleza. El reto no es menor en una entidad federativa con una alerta de violencia de género en contra de las mujeres. Bueno, yo nada más quiero agregar que para que el contexto de la audiencia y para el mismo Congreso, como dice Lisbeth, los demás organismos, que somos el primer lugar en violencia intrafamiliar a nivel nacional, somos el quinto lugar en violencia sexual a nivel nacional, somos el segundo lugar en deudores alimentarios a nivel nacional. El ser deudor alimentario ocupa la segunda incidencia delictiva en Sonora y del 2021 al 2022 creció un 33% la morosidad alimentaria. Entonces, esto es a lo que le están dando la espalda. Qué increíble. Gracias. Y aquí sigue el espacio abierto y vamos a darle seguimiento. Gracias, Lisbeth. Gracias. Gracias, Lisbeth. Gracias.